amigos amigas guatemaltecos y guatemaltecas en guatemala y en el exterior pero también amigos del pueblo amigos como soy yo un güero en eeuu que no es chapín y nunca ha estado en guatemala pero que tiene planes de ir me dirijo a todos que vean este vídeo y antes de continuar les quiero dar la bienvenida al canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom los invito en cualquier momento durante este vídeo por favor demuestra su aprobación esto ayuda al canal de una manera que usted no se lo puede imaginar y otra cosa que ayuda mucho al canal es suscribirse marcar la campanita o apretar el botón que aparece acá abajo porque entre suscribirse y mostrar su aprobación usted le está mandando un mensaje a youtube y a todos los odiadores a todos los fanáticos de consuelo porras en justiapa a todos los fanáticos de llamatay en chiquimula a todos los fanáticos de santa torres en el norte de esquinta de que este canal tiene propósito y de que ustedes la gran mayoría quiere continuar viéndolo en mi vídeo anoche mi directo en hoy día hablé acerca de la necesidad de que miguel martínez sea extraditado a los estados unidos de norteamérica para ser enjuiciado y hoy día quiero hablar acerca de la necesidad del pueblo guatemalteco de abrir los ojos a dos partidos que en mi opinión son responsables de cierto modo del caos que el país vivió del 20 de agosto hasta las 14 a las 14 y lo digo la noche del 20 de diciembre este vídeo va a salir el 21 de diciembre un jueves y lo digo sabiendo lo que va a pasar en los próximos 20 25 días no va a ser nada menos malo de lo que ha pasado en los cuatro meses antes dos partidos tienen las manos sucias vamos y la 1 y esos dos partidos son responsables por este presupuesto ridículo que premia a sectores del gobierno que no merecen premio como ese ministerio público que está completamente desatado allanando casas cogiéndose cajas de votos perjudicando la transición del doctor bernardo arévalo y la señora carlín herrera un ministerio a la disposición de personajes como consuelo porras y rafael curuchiche ese presupuesto que le va a dar recursos en el 20 24 para personas que han estado haciendo todo lo posible para impedir la voluntad del pueblo para continuar siendo una espina al costado de la administración de bernardo arévalo y mire que se le ha pedido al presidente supuestamente si le quiere decir así alejandro y amatey de vetar ese presupuesto si él hiciera eso podría salvar la cara pero no lo va a hacer de la misma manera que y amatey no se quiso reunir con las autoridades indígenas de los 48 cantones y solola que bajaron la ciudad capital que incluso le puso cadenas a las puertas del palacio presidencial no solamente no reunirse con ellos pero mandarles el mensaje de que la casa del pueblo está cerrado para ellos y muy cerquita de ahí chile ribera la presidenta del congreso igual que y amatey debamos no tuvo tiempo de reunirse con las autoridades indígenas si tuvo tiempo de reunirse con ex militares para hablar de sus jubilaciones que de cierto modo también beneficia a los activos que cuando ellos se retiren también van a tomar beneficio y no se reunió con ellos por cinco o diez minutos pero horas con ellos los mismos ex militares que amenazaban tomar las calles en contra de todo aquello que participara en el paro nacional esos mismos militares con ellos se reunió chile ribera pero no con las autoridades indígenas porque las autoridades indígenas han bajado a ciudad capital para exigir la renuncia de consuelo porras para exigir la renuncia de frío orellana para exigir la renuncia de rafael curuchiche y para exigir de cierto modo la renuncia de alejandro y amate por eso que no se reunió con ellos no porque no tenía tiempo pero por eso que no se reunió con ellos y luego después miramos la une el partido más grande de la política guatemalteca el partido de sanra torres estamos a 20 de diciembre amigos amigas cuatro meses exactamente cuatro meses del 20 de agosto donde el doctor bernardo arevalo y la señora carlina herrera derrotaron a la une por más de 800 mil votos y cuatro meses después ni sanra torres ni la une reconocen esos resultados es más que la semana pasada sanra torres rompió un silencio de tres meses tres semanas y dos días no para reconocer la victoria de arevalo no para pedir la calma en el país sino para públicamente respaldar a consuelo porras la mujer más odiada de guatemala sanra torres salió a prestarle el apoyo del partido más grande de la república si eso no es sabotaje no sé qué es lo que es amigos y amigas estamos viendo como el partido más grande la une y el partido más poderoso oficialista vamos están trabajando juntos en contra del movimiento semilla pero más allá que eso en contra de la voluntad del pueblo respaldando corruptos participando en el sabotaje que ha ocasionado que el mundo entero le ponga la atención a guatemala la oea los estados unidos de norteamérica los estados unidos mexicanos la unión europea las naciones unidas el mundo entero está mirando lo que pasa en guatemala y es gran parte la responsabilidad de vamos y de la une por eso una vez que areo lo asuma la presidencia la ciudadanía tiene que informarse y mantenerse informado tiene que sacar a vamos tiene que sacar a la une porque si no los corruptos continuarán tratando de delinquir a pesar de que el presidente de la república sea un hombre hecho y derecho luchando contra la corrupción si vamos y la une continúan aguantando grandes poderes el doctor Arevalo solamente podrá hacer solamente lo que pueda porque van a votar en contra de él van a obstruir cada y toda cosa que él trata de hacer porque semilla no tiene los números en el congreso entonces entre la une y vamos van a hacer todo lo posible por sabotajearlo incluso hasta quizás los saquen en un golpe congresista como hicieron con Lugo en Paraguay estudien como sacaron al Lugo de Paraguay porque yo creo que la une y vamos son capaces de hacer un golpe de estado dentro del congreso si es que Consuelo Porras y Rafael Curuchiche no lo pueden hacer dentro de las cortes la gran victoria será el 14 a las 14 pero luego después vendrán muchas batallas más y muchas guerras más mientras que vamos y la une se mantengan en el poder ¿qué opina usted? 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 ¿qué opina usted?